Estamos contentos de ver que está llena la sala. Quiero decirles como en términos generales que lo que vamos a ver acá, bueno, como les contó Maizón, se enmarca en el homenaje por el catalicio de Violeta Parra y quisimos hacer otra cosa y no traer otra cantautora interpretando canciones de Violeta Parra que es muy válida, por cierto, pero ir a la raíz más profunda que es una tradición muy ancestral de mujeres cantoras que no por casualidad son mujeres que cumplen un rol de transmisión de la tradición oral al interior de la familia, en las comunidades donde las mujeres siempre son organizadoras, son gestoras y lo que vamos a ver acá no son personas disfrazadas de una etnia o de un pueblo originario ni personas que van a actuar cantando en lengua originaria. Lo que ustedes van a ver es parte de una realidad que es cotidiana. O sea, que hay muchas instancias festivas, rituales, donde ellas utilizan estos vestuarios y esta lengua que contiene toda su historia, toda su cosmovisión y por eso tampoco es gratuito que ellas estén hoy día cantando en su lengua original. Bueno, y bueno, ya les contó Marisol, vamos a tener a Rosita Quispe, que es Aymara, del interior de Iquique Bueno, yo hace poco, por ejemplo, hace unos días estuve hablando con ella para ponernos de acuerdo y ella estaba en el antiplano pastoreando sus cabras y sus ovejas. Ella combina este oficio y a la vez trabaja, por ejemplo, capacitando a personas que atienden a otras personas como profesionales de la salud para que puedan entenderse con las personas mismadas y entonces enseñándoles la lengua. Qué sé yo, Sofía Payaniqueo es una importante dirigente que tiene un rol político importante en la defensa del pueblo maguchero, pueblo indígena en general. Y bueno, Iskia Ika, que viene de Rapa Nui, ella también, es otro mundo, por supuesto, la isla muy inserta en lo que es el mar, ella es surfista, profesora de surf y a la vez es cantauctora y enseña canciones en lengua Rapa Nui a los niños como una forma de proyectar la lengua y la cultura Rapa Nui. Y entonces vamos a comenzar y dejo con ustedes a Sofía Payaniqueo quien está acompañada de Ikan Nahuel. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Aplausos. 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 eso significa mil diez dedos y los diez de cada uno de ustedes que es el saludo propio de la cultura mapuche mil diez y su diez hace tarea a la gente escuchando a David Marietta yo creo que ustedes vinieron para pedir homenaje también a la señora Marietta a la gran lloreta conocida por el mundo es importante reconocer a los artistas de su amor, de su vida vamos a hacer un chichipun el tema se llama es una plegaria una conversación un ruego a la gran naturaleza al enemapú a ese conjunto de energías viejas energías masculinas y femeninas que regulan el universo denominado el enemapú en nuestra lengua porque ustedes saben que el enemapú es padre y madre para nosotros como pueblo le decimos a el enemapú porque el enemapú ha establecido una norma orden legislación justicia en el mal y nosotros obedecemos a esas leyes a ese orden y a esa justicia con nuestros hermanos y los vivos de esa diversidad agradecemos porque nos deja el enemapú ese ordenamiento le pedimos que a través de su fuerza de su energía ayude a reunificar a nuestro pueblo que le recupere el pensamiento el timbre le pedimos a la fuerza la energía del sol que ilumine nuestro camino por donde debemos ir le pedimos a la energía del viento que reparta nuestro pensamiento le decimos al enemapú que no hayan malos insultos que no hayan peleas que no hayan guerra en el mundo que no hayan malas enfermedades le pedimos al enemapú masculino o femenino a la gran energía masculina femenina al enemapú seamos fichados le decimos por favor nos está escuchando el viento también en el viento ¡Suscríbete al canal! 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 Chonanje, chonanje, albida Chonanje, chonanje, albida Chonanje, chonanje, cawe ya Chonanje, chonanje, cawe ya Pasatun perroi, perroi Pasatun perroi, perroi Guadame, guadame, guadame Masatun perroi, perroi La No, no, no. y однуإlläpien va a roger cuando lo hay hay una y una téjéjjéjí y puro se vaya Añida Añida Cachilla Cachilla Añida 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 ¡Gracias! Porque compartimos diariamente con las fuerzas naturales, con la energía del viento, con la energía del agua, la energía del mar. Porque los seres vivos que habitan en nuestro mapu son tan importantes como nosotros. Son seres vivos que necesitan alimentarse, que necesitan un espacio, que necesitan su privacidad y ellos se movilizan como nosotros. Nosotros nos movilizamos de un lugar a otro, ellos también. Ellos salen a buscar sus alimentos, salen a buscar su espacio, se visitan entre ellos los demás seres vivos. Por eso cantamos al gran Newellen, que es el gran remolino, el vehículo más importante que usan los otros hermanos seres vivos para buscar sus alimentos o para buscar algún espacio donde vivir o visitar a otros seres vivos con quienes se llevan bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los otros seres vivos, porque ellos están mucho mejor alimentados que nosotros. Nosotros, seres humanos, nos alimentamos, pero no bien. Nosotros siempre estamos sirviéndonos lo que sobra, lo que queda, lo que guardamos y que está por mucho tiempo, que no está tan fresco. Hay cosas frescas que también ingerimos, pero hay otros alimentos que son los que no es minuto. La sangre, la sangre, puras cosas ricas, ¿no? Se sirven a tener seres vivos, por eso ellos son fuertes, son potentes. Tienen mucha vida, no sabemos cuánto viven. Entonces, cuando ellos se trasladan, pueden chocar con nosotros, con nuestro pobre cuerpo, que no están preparados para soportar tanta energía, tanta fuerza. Y nos dejan, a veces mal, enfermos, paralíticos, del oído, de la voz. Cualquier cosa no puede pasar. Y nuestras abuelas nos han enseñado de que hay que saberlo contrarretar, hay que saberlo tratar. Por eso el canto dice que viene el memolei, el remolino, que se baja un viento desde arriba de la cordillera. Y el no es un apai. Menocome a un chipapai. Dice, parece que salió del pantano. La piel preocupa allí. Parece que no, viene del mar. Los vivos salieron de allá, pero se entró allí, pero no sabemos si el reservivo pertenece a la cordillera, en el pantano, o es el servivo que viene del mar. Y tenemos que cuidarnos, ¿no? Teniendo el remolino de un apai. Menocome a un chipapai. Cuidado a mi vuelta y dice, ¿qué? Debe traer malas vibras, porque viene muy fuerte. Siempre va a traer vibras que no son compatibles con nosotros, porque ellos son muy potentes. Y hay que cuidarse de eso. El memolei. Dice también el canto que puede ser un anjimalen, puede ser un choquil huacufu, un animal del agua, puede ser una serpiente, puede ser un choquil huacufu. Y se transforma, se traslada con el viento. Y bueno, dice el canto que tenemos que sacarnos al chamay de esto que paga. Dale vuelta. Dice, cuando tú lo veas venir allá, sácatelo y dale vuelta. Déjatelo otra vez. Ah, pero si no alcanzas a hacer eso, puedes orinar y lavarte la cara cuando te orina. Pero que no te va a ganar, porque no te puede atropellar. No te va a dejar mal. Es una enseñanza de esa cantada. No te va a ganar. No te va a ganar. al país de mi plena al bañe que no come un chifapay la gente le perecubanje cuédame vueltas cuédame vueltas ¡Suscríbete! 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 Cuando este danzo se danza, se llama la danza del Chihuet, por lo menos, del Begollé, por lo menos, cuando se danza, tiene que ir dando vuelta como hace el remolino. Por un lado, al revés, por un derecho. Y así va como hace el remolino. Así que tiene que ser bien firme y equilibrado lo que va a hacer esta danza del remolino. No es fácil. Bueno, venga. Bueno, hay muchos cantos y danzas en nuestra cultura que tienen que ver principalmente con nuestro entorno, la naturaleza. Con los animales, las aves, los árboles, los elementos de la naturaleza, nuestra espiritualidad, nuestra expresión, nuestra conversación que hacemos con... con el remolino, con esas antiguas energías masculinas y femeninas. Por eso, está también un canto que se llama El Ongomeu Pro, que lleva por nombre del movimiento de cabeza que hace la persona Mapuche cuando danza, cuando hace esta danza, cuando hace esta danza en una ceremonia, ya sea Niyatún, Pagin, Gatún... Siempre que danzamos nosotros, tanto para la espiritualidad como la sanidad o el deporte, hacemos nosotros danza. Y, entonces, esta danza se caracteriza con el movimiento de danza. El Ongomeu Pro, así dice. Pero, ¿qué te lo contigo? Por lo menos lo estamos haciendo en un Niyatún, donde dice que... hay muchos asuntos, muchas cosas aquí. Peleid Wover en el Tandes. Ella que viene a El Ongomeu, ella que viene a Parín. Hay tantas cosas, y hay tantas cosas que conversar porque estamos en el Niyatún. Qué lindo es el Parín, qué lindo es la energía Mapuche cuando estamos en ceremonia. hay un gordo un guastón que se está enamorando de una chica porque yo estoy viendo todo lo que está pasando en la ceremonia y si, y hay una flaquita también de nuestra otra joven hay parejas enamoradas y mira como danzan los otros para impresionar, mover su cola como la cola del sol si, danzan hacia adelante y danzan hacia atrás pero de repente hacen la circunferencia para demostrar la fuerza, la energía como gira el mar aquí va a demostrar la fuerza la energía y que siga el lombo y que siga el lombo después dice oh ella viene a un aire ella viene a pagar un aire quien llama lo voy a irmeo o chifo hay un aire dice con un aplauso de chueca y vamos disfrutando esta ceremonia que linda que son las mujeres mapuches que linda que son los hombres mapuches que linda que son los hombres mapuches con otro aplauso de chueca con otro aplauso de chueca terminará esta danza que hay muchos asuntos que conversar que hay que hablar de la historia del palino hay que hablar de por qué nos reunimos en la naturaleza para expresar nuestra espiritualidad para que los hijos aprendan y hacemos un malignón y un malignón por eso dice peleidumo peleiducam y pepeleidámono un poco mapuches hay tantas cosas que conversar y todavía para que nuestros hijos continúen con la ceremonia con su identidad clara de ser mapuches y después nos despedimos cada mapuche se va a caballo en carreta toma su camino dice innato vanta ni reto na voy a seguirme camino por donde vine para irme a mi casa porque se cuenta mucha gente de todos lados cuando hay una ceremonia es un canto para la ceremonia de mi o el palino y está igual lo que entienden va a poder yo creo que han entendido el canto por los cantos que han hecho y lo que está pues ahora lo que está es lo que está es el canto Suave Chama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, hermanas y hermanas. Hemos venido desde muy lejos a presentar nuestra música y hoy queremos compartirlo con ustedes. El tema que hemos tocado con Sikuri, música milenaria que nosotros hemos tenido la dicha de plasmarlo en un CD para que perdure en el tiempo. Y Sikuri de San Juan Tata, del pueblo de Cariquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a cantar, más que cantar es un recitado. Habla en parte de lo que nosotros las mujeres aymanas hemos sido desde siempre. Nuestro oficio, pastorcina. Y entonces con cariño para ustedes, pastorcina. Warming Aguatirilla. Una hermana. La hermana. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 Cuando nuestro primer oficio, como les decía anteriormente, era pastear nuestras llamas, nuestras ovejas y ahora yo y mis chivitas también. Entonces, se iba al campo muy lejos a pastorear y de repente, uno solita, ¿no es cierto?, con su fiambre, con su comidita, con sus habas tostadas, con sus pili. Se iba al campo todo el día y de repente aparecía alguien. Podía ser alguien que quería quitarle animales o alguien que quería molestarle, porque muchas veces eran muy jovencitas. Y de ahí a veces salían enamorándose y salían casándose. Entonces, de eso se trata esta canción. Y deja una enseñanza donde dice, no deben ir a partir solita al campo, porque cada año es muy jovencita. A continuación vamos a cantar un tema que se llama Achash Kunturi, traducido al español, dice, el condo viejo. Esta canción es una canción que dentro de mi familia se ha transmitido de generación en generación y habla sobre cómo los animalitos hacen fiesta. Y el condo, que nuestro maestro, ¿no es cierto?, para nosotros, para nosotros, para nosotros, es nuestro maestro, nos protege nosotros, una deidad nuestra. Él hace fiesta, a pesar de ser viejito, y él baila, ¿no es cierto?, con todas sus plumitas ya bien viejitas, desplomándose, pero aún así, él está alegre. En alguna medida, él representa cómo es nuestra comunidad, y siempre son alegres, festivas, donde se pasan muy bien, tenían los jóvenes. Con cariño, para ustedes, una canción importante, que se utiliza la familia, promocionándose, y el primer tema. Achash Kunturi, toposí, achash Kunturi, toposí, achash Kunturi, toposí, achash Kunturi, toposí, achash Kunturi, toposí. Achash Kunturi, toposí, 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 ach ¡Gracias! 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 Como les decía, esta canción es una canción infantil donde ustedes pueden enseñarla a los niños, ¿no es cierto? Son letras muy cortitas y también está traducido al español, cantado al español, por lo tanto es fácil de entender. Y dice que el cóndor viejo está bailando, el cóndor viejo está bailando. Y lo siguen otros pajaritos como el jamiri, el ratoncito, y todos bailan en una comunidad. Es de eso trata el tema. Ahora vamos a cantar un tema que le pertenece al derecho de la doctora a mi hermano, Basilio Quillipi, y es una nata. Él le dedica esta canción a una Iquiqueñita. Yo creo que para acá más de alguna hay una Iquiqueñita, ¿no? ¿Presente? Mira, está por ahí al fondo, hay Iquiqueñita. Hay Marla sobre tu primera, pero Iquiqueñita. Y dedicada entonces con todo cariño para ustedes en una nata donde ya en noviembre empiezan las actividades para poder llamar la lluvia, ¿no es cierto? Para celebrar y estar relacionada, ¿no es cierto?, con nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, a quien le debemos respeto. Porque ella nos da, ¿no es cierto?, nuestros alimentos, nos da todo. Sin la Pacha, nosotros no seríamos nadie. Entonces, a modo de festejar, nosotros, bueno, depende del tiempo, lo hacemos generalmente entre febrero o marzo. Pero eso está relacionado con nuestro calendario antiguo, no con el antiguo antiguo. Entonces, este mes, ya desde noviembre, inicia la actividad y se pasa con madre, con padre, y luego viene la fiesta de la nata más llamada Carnaval Antigo. Nuestra fiesta se llama Anata. Esa es la palabra correcta. Se trata de una costumbre milenaria donde nosotros le agradecemos, como le repito nuevamente, a nuestra Pacha, que nos da, ¿no es cierto?, nuestros alimentos y nos protege siempre. Con todo cariño, entonces, una nata que se llama Linda Iquiqueñita. Gracias. 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 Buenas noches señoras y señores, he dado desde Rapa Nui la tierra alejana chilena para cantarle a todos ustedes nuestra cultura de Rapa Nui. Gracias. Gracias. Maudurururu. Esa era una de las tantas centrales para presentar, para llamar a los barúes, los antiguos ancestros de Rapa Nui, para que estén acá junto a mí, para poder entregarles a ustedes estas lindas canciones con mucho amor. Estoy muy contenta de estar aquí en Santiago Voy a cantar una primera canción Esta es la historia de lo que le pasa a la mayoría de los que van a Rapatoy Se enamoran Se enamoran de una Cataluña, de un Rapatoy De la isla, de su playa, de su mar De su pescado, de todo Es una isla maravillosa Entonces, es cuando la historia es que él se enamoró de una mujer muy linda, continental Y le dice que cuando tú te vayas en el avión, por favor mírame una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero darle un saludo especial a una personita que está aquí, mi sobrinito lindo precioso Manu Ategali, le quiero dedicar esta canción, que lo da paso mucho si te lo hubiera tenido, means que es un saludo aquí con mi soledad y a la amiga y a todos. Y a mi, yo también, por su empitia que están por ahí, y los amos los quiero mucho, gracias por venir a escuchar a su tía, y vamos a cantar ahora una canción que se llama Pají me mata mi namo, y esa se la saben todos, ¿ya? Van a cantar conmigo, dice así, Pají me mata mi namo, y todos dicen, mi namo, ¿ya? Esta es una canción de saludo, cuando llegaban los barcos a la isla y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, Y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, cuando llegaban los barcos a la isla, y a un monstruo, ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener a las tres cantoras y sus músicos sobre el escenario, pero nos va a tomar un pequeño ratito a acomodar toda la amplificación. Puede decirtre, casi con cara y duro, luego se fracen a agree con ambos. No se lo que viste aОn, no tienen continues. Bueno, voy a interpretar un tema que se llama Napol con sopa de yuyo. El yuyo es una verdura natural. Que en el tiempo de guerra, en el tiempo de la hambruna que pasó nuestro pueblo durante tantos años de guerra, lo mejor que había era el Napol, en la época empresaria. Y pasamos mucha, digamos, pobreza en la naturaleza y pasamos hambre, pero sí, el Napol nos salvaba porque tiene mucha fuerza esa verdura. Tiene vitaminas para que estemos sanos. Y ese Napol se echa a cocer nomás. Y se toma con sal y loco, se hace una sopa rica. Y por eso se llama así sopa de yuyo. Dice, estoy haciendo una sopa, señora. Una visita que yo tengo, estoy haciendo una sopa. No sé cómo me va a quedar esta sopa. Sabes que ya se me terminó el trigo, se me terminó todo, no puedo sembrar nada. Estoy muy triste, señora. Sabes que voy a buscar Napol para hacer sopa. Y esta sopa, con sal, bien cocida, creo que me va a quedar buena. No tengo dónde buscar una sopa. Yo no tengo dónde buscar el rábado, o tuyo, ¿no? Porque me han corrido de la tierra donde yo vivía. La tierra del frente, que está allí, esa era la tierra de mi abuela. Ahora, no puedo ir a sacar yuyo de aquí. Estoy muy triste, señora. Tengo mucha pena porque no tengo buenas comidas para servir a mi visita. Dice la dueña de casa, pero no tengo tampoco para criar aves porque no lo tengo, ni nada. ¿Sí? Hace mucho tiempo que nos han corrido de nuestra tierra y cada vez tenemos menos tierra. Y por eso sufro. Flujo y borracho está mi marido. Porque... Porque... Llega el inicio del alcohol. Y ya no se le trabaja la tierra, no se recoge la naturaleza porque la naturaleza está pobre. Pero sí, como nosotros somos muy espirituales, siempre estamos toda la madrugada hablando con nuestra naturaleza, ¿no? Para pedirles que alguna vez se renueve nuevamente y pueda nuevamente brotar aquellas hierbas, aquellas verduras naturales. Y dice... Pero el Emapú, ¿sabrá cuándo voy a recuperar mi Mapú y el día de él? ¿No? Por eso le pido al Emapú, que algún día recuperaré parte de la tierra y las comidas que nos da la naturaleza. ¡¿Qué lindo to'م? Música 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 Bueno, vamos a continuar Yo voy a presentar el tema del Jigiro Es un tema también que canta sobre nuestra flor y fauna Sobre nuestros animalitos Donde hacen su gran fiesta Con cariño para ustedes Música 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 para mí me encanta la música que ella toca la primera vez que estoy en contacto de hecho ahora vengo yo de Machu Picchu hoy día llegué, fui a caminar el camino del Inca y fueron cuatro largos días y lo digo porque allá estaba esa misma música yo decía, no, me compro esta música y no puedo creerlo que ahora me vine para acá a Santiago llegué hoy día a las 7 de la mañana y ella está cantando acá de verdad para mí como que me siguió esa energía y estoy tan feliz de escucharla y voy a cantar ahora una canción para que escuchen todos también esta canción habla de los Moais que todos conocen, ¿no es cierto? que han ido a Rapa Luis acá para mí los Moais yo nací, abrí los ojos y vi los Moais que estaban ahí, son mis sombras, son mis ancestros yo los amo, los quiero siento que soy parte de ellos un día mi mamá me dice vamos a hacer un curanto en la casa y yo digo, curanto, ya vamos a ir a buscar unas piedras porque se hace un hoyo en la tierra y se ponen las piedras y ya vamos al campo a buscar ya nos fuimos en el auto, partimos y de repente veo que hay amo los amo son las plataformas donde se ponen los Moais donde están los ancestros son antiguas tumbas esas son las plataformas entonces yo empezaba a recoger las piedras y me decían, no, es porosa y veo que son piedras de los Moais no eran piedras, esas piedras normales que hay de volcán y me digo, ¿verdad? y dije, no, esto sí que no puede ser se están desapareciendo los Moais y yo lo estoy viendo con mis propios ojos y si ellos se van siento que yo también me voy pero es algo normal, tengo que aceptarlo no, esto sí que no puede ser 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 y si Hayır ni no, lo estoy diciendo si no, esto sí, sietzt ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que todos conocen el Sao Sao, ¿no es cierto? El Sao Sao es un baile que originalmente venía desde Samoa. Nosotros estamos muy cerca de esas islas. Bueno, son lejos, no estamos cerca de nada. Pero la influencia... Pero la influencia de esa isla... Yo creo que era la Camila, pero tiene influencia de Samoa. Entonces nosotros la interpretamos así. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a presentar lo que significa el maile, que siga como la presionista. Vamos a explicar lo que significa cada movimiento, estas caderas son muy sensibles, allá se muestran en todos los baileos. Esto por ejemplo, las manos, indican a los cerros, el mar, uno se sienta en los brazos, en las manos y después se da las muertas. Ahora vamos a cantar todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.